1100 metros séptima y última prueba ya abren la compuerta si están en carrera a la parte de afuera market music tratando de irse al centro adiós felicidad la domina ahora por el pescuezo market music y a la parte de adentro y riguar lucha en el segundo quick riguar cuando van al poste de los 700 pasa por medio cuerpo al frente adiós felicia y también tross indian lucha en el segundo en el poste de los 500 metros quick riguar cabeza al frente tross indian ataca la parte de afuera y domina entrando en la recta final tross indian tres cuartos de cuerpo al frente uy riguar no se rinde en el segundo lugar a cuatro cuerpos adiós felicia el tercero aquí en los 125 finales tross indian se despega en forma decisiva con tres cuatro cuerpos está ganando por casi seis para el segundo quick riguar adiós felicia el tercero el cuarto de diamond works el resto atrás con y yo soy suity en el último lugar y y y y y y Gracias.